Otra vez como dije, para mi es de veras una satisfacción, un gozo poder estar aquí junto con ustedes especialmente pensando que es un tiempo del cual podemos aprender más y más acerca de Dios porque en la vida, aquí en este mundo, tenemos diferentes responsabilidades, diferentes cosas, diferentes trabajos y de verdad son importantes, pero nada puede ser igual a aprender más y más de Dios ¿Por qué? Porque nosotros tenemos cuerpos de carne, pero un espíritu y el cuerpo, igual que Lázaro, que murió, que Jesús nos resucitó, pero ya sé que después otra vez murió igual nosotros, no sé, un día vamos a morir y este cuerpo, la carne, se va a enterrar pero el espíritu va a ir con Dios si nosotros estamos listos. Por eso ahora es un tiempo para aprender más, acercarnos más a Dios para poder estar listos. Ok, en la mañana estamos aprendiendo, también recuerdan ustedes, acerca de que cada uno de los que estamos aquí cada uno de las personas del mundo es diferente Dijimos que algunos son altos, otros son pequeños, ¿verdad? Otros tenemos una piel blanca, otros tienen una piel café o negro, pero todos Dios los dice. ¿Se acuerdan que ya en la mañana ya explicamos? ¿Correcto? Entonces, otra cosa que vivimos en la mañana que en la Biblia podemos encontrar, es que Dios nunca se equivoca, porque Dios siempre es perfecto y todo lo que Dios hace es bueno y es perfecto. Entonces, nosotros, los que estamos aquí, somos una creación de Dios. Entonces, somos bien hechos porque Dios nos hizo a nosotros. Bien, entonces, leyendo la palabra de Dios, la Biblia, yo encuentro otros versículos que me ayudan a mí y yo espero que también le ayuden a ustedes a entender más claro, mejor, de cómo estar más en comunión con Dios. Y el primer versículo que quiero compartir, del versículo 20 al versículo 21. A ver, si ahora no tienen su Biblia, también pueden pensar para después en las noches buscarlo y estudiarlo. Los biblia. Bien. Nosotros Dios nos hizo y nos hizo bien. No importa si somos negros, café o rojos o amarillos o blancos. No importa Dios. Nos hizo bien. Ahí vamos a dejarlo Un poquito Ahora otra vez voy a hacer una pregunta para ustedes Ya en la mañana Ya le hice la misma pregunta Ustedes conocen de Dios Si Dios Si conocen de Dios Y ustedes Quieren ser amigos De Dios O quieren ser enemigos de Dios ¿Qué van a preferir? Amigos 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 de Dios Y es una elección Correcta y buena Y yo igual quiero ser Un amigo de Dios Está bueno Si ustedes quieren Quieren ser amigos de Dios Está bueno Pero En la vida aquí El hombre La mujer Algunas Veces Nos confundimos Un poco Y ahora En los versículos que estaba leyendo Dice Que si yo Amo a Dios Porque ustedes Verdad que aman a Dios Si ustedes Aman a Dios Entonces De igual manera Necesitamos Amar A todas las personas Así dice La Biblia Dice que si yo Amo a Dios Pero Si yo A las personas Las aborrezco Entonces Dice Que yo Soy un mentiroso Porque yo no puedo amar a Dios Y a las personas Y a las personas A borrer Y que está equivocado La Biblia dice Que yo Está bueno Amar a Dios Pero necesito Amar A todas las personas Yo necesito Amar A Víctor Y ahora Olvidé Los Nombres De señas De cada uno Quizás Pero A todos Algunas veces Nosotros Los hombres Aquí En este mundo Mujeres También Igual Nos confundimos Nuestro pensamiento Y entonces Hacemos Un grupo Aquí estos Los negros Allí Los blancos Allí Y los sordos Allí Y los que hablan Allí Separados 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 ¿Está bueno? Amando Amando Otra vez La Biblia dice Que si yo Amo a Dios Yo le voy a amar A todas las personas A todas No importa Su color Como dije En la mañana No importa No importa El color Dios Nos hizo Especiales Y porque Dios Nos hizo A nosotros Especiales Entonces Nosotros Necesitamos Amarnos Unos A otros Si yo le pregunto Aquí a las familias A un esposo Si usted Ama A su esposa De seguro El esposo Me va a decir Si Yo amo A la esposa Y si yo le pregunto A ustedes Ustedes A los que ya Tienen y tienen hijos Si ustedes Aman A sus Hijos De verdad Todos amamos A los hijos ¿Verdad? O igual Si yo les pregunto A ustedes Ustedes Aman A sus padres Seguramente Van a decir Que si Aman A sus padres Pero si yo les pregunto Ustedes Aman Aquella persona Pobre Que está Por allá Lejos A ver Me vamos a pensar Un poco más De tiempo Pero La Biblia dice Que necesitamos Amar A las personas Para poder Amar A Dios ¿Ustedes Pueden ver A Dios? Dios No podemos Verlo Pero Dice la Biblia Que a las personas Si podemos Verlas ¿Sí? A las personas Podemos verlas Y entonces ¿Por qué? ¿Cómo? Si yo digo Ah Amo a Dios Que no puedo ver ¿Y cómo? No amo a Dios A las personas Que puedo ver Pero es importante Entender Que necesitamos Amar Unos A otros No importa El valor No importa Si es un pobre O si es un rico No importa A todos Dios Nos hizo Especiales Ahora la pregunta es Entonces ¿Cómo Yo puedo Amar A las personas ¿Cómo? Javier ¿Cómo es el nombre Javier? Javier 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 Si yo Javier Si yo Te voy a esperar ¿Qué haces Javier? Amado ¿Sí? ¿Sí? ¿Pero va a estar contento? ¿O va a estar enojado? Si yo te pego Va a estar contento Arriba Arriba Si yo te pego ¿Estás contento? Estás enojado Triste Pues yo igual Si tú me pegas a mí También yo voy a estar enojado Otro versículo Que encontré en la Biblia Que dice La Biblia dice Que yo Necesito Amar Amar A las personas Que son mis Enemigos Javier Javier está en lo correcto Dice la Biblia Que si una persona Que si una persona Me pega a mí Yo tengo que responder ¿Cómo? También yo le doy Jesús Nos enseña Diferente de como el mundo Me enseña Dice Jesús O dice su Biblia Esta es la palabra Una persona Que si una persona Me golpea a mí Yo debo Orar Por la persona Y si esa persona Que me pegó Dice Tiene hambre Dice la Biblia Que yo debo Agua Para hacer Esa es la manera De como Dios Quiere que todos Nosotros Amemos A las personas Está fácil Amar A los enemigos Está difícil Está difícil Y yo pienso Igual Es difícil Un ejemplo Si yo A ella No Está malo Si está malo Pero ella ¿Qué hace? Va a decir Igual a mí Y así Comenzamos a pelear Y a pelear Y a pelear Y a pelear Pero Jesús Me enseña Diferente Es decir Que si Ella Me hace Y a mí Yo necesito Perdón Si la Biblia Me enseña Diferente De como el mundo Me enseña ¿Está bueno? ¿Está bueno? No Pero Muchas personas Tal vez Van a Tratar De molestar A nosotros Pero Nosotros Tendemos En la Biblia Que decimos Ah Dios En la Biblia En un tramo Que dice Que necesitamos Perdonar ¿Por qué? Porque Dios Dice que todos Somos personas Hechas por Dios Especiales Y que Dios Y que Dios Su deseo Es que nosotros Nos amemos Uno A otro No importa Si alguien Me golpea O me hace Muchas palabras Malas Es que necesito Entender Tener paciencia Y esperar En Dios Para terminar Hay una historia En la Biblia De un hombre Tal vez no sé Como tienen El nombre de señas Pero digo Esteban No sé si alguien Me ayuda con eso O así Es la misma O es diferente Un hombre La Biblia Que contamos La historia Era Un Cristiano Que amaba A Dios Igual Que nosotros Aquí Amamos A Dios Y este Hombre Enseñaba Enseñaba A todos Necesitamos Amar A Dios Amar A Dios Pero otros Hombres Estaban Amados Amados Lo que Está enseñando Está mal Y lo Arran Si Y lo Llevaron Ahí ¿Saben Que pasó? Ah ¿Cómo? Arran Piedras ¿Saben? Piedras ¿Sí? Arran piedras Y se las tiraron ¿Y Esteban? ¿Qué hizo? Correcto Estaba sintiendo ¿Cómo siente una piedra Aquí en la cabeza? ¿Cómo siente? Duele Duele Otra Otra Y aquí Y aquí Y sentía dolor ¿Verdad? Pero en su corazón Podía Decir Dios A esos Que me están tirando piedras Perdón ¿Qué gran ejemplo De usted No importa Que sentía Sentía dolor En su cuerpo Con las piedras Pegándole Pegándole Porque él Entendía Que Dios Quiere Que todos Nos amemos Uno A otro Ahora entonces Nosotros Comenzamos Encontrar versículos En la Biblia Que nos enseñan Igual Somos especiales Somos diferentes Pero Necesitamos Amarnos Unos A otros Si queremos De verdad Amar A Dios Si usted Dice En la Biblia Si usted dice Así Amo a Dios Yo amo a Dios Pero Su amigo Ahí Su vecino No Dice en la Biblia Que somos mentirosos Pero Necesitamos Amar A nuestro vecino Amarlo Y entonces Vamos a poder Amar ¿Quieren ustedes Amar a Dios? ¿Quieren Amar a Dios? Amémoslo 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 Dios Dios Estamos aquí Delante de tu presencia Gracias por permitirnos Estudiar tu palabra Gracias porque Tú nos enseñas Y encontramos verdades Importantes Para nuestras vidas Para nuestras vidas Cristianas Hoy quiero pedir Dios Que nos ayudes A cada uno A de verdad Buscar Amarte Más y más Sabiendo Que entonces Necesitamos Amar Más y más A las personas Quiero pedir Por esta semana Que comenzamos Ayúdanos Por favor Dios Enséñanos A cada uno Y que todos Estamos listos Con un corazón Abierto A recibir Lo que tu palabra Quiere El Señor Yo no Pensé Dora Amén Gracias.